Las 5 mejores chaquetas de Gore-Tex para hombre que debes tener Compre la chaqueta militar Softshell Sausl para hombre, y debo decir que estoy muy impresionado con la calidad y diseño de la chaqueta. El material impermeable y el forro polar mantienen el calor en días fríos y lluviosos. Además, el patrón de camuflaje y el estilo táctico agregan un toque elegante a mi atuendo. Me encanta usar esta chaqueta en exteriores, durante caminatas y actividades al aire libre. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier hombre que busque una chaqueta duradera y elegante para cualquier ocasión. Compré la chaqueta Saleva Hombre Antelao Beltobo TWREJKT para mi último viaje de esquí y no me arrepiento. Es súper cómoda y perfecta para mantenerme caliente y seco en la montaña. Me encanta su diseño y su capacidad para mantener el viento fuera. También me gusta que tiene un montón de bolsillos para guardar mis objetos personales. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquier persona que busque una buena chaqueta para esquiar o simplemente para mantenerse abrigado y cómodo durante el invierno. Compré la Marmot Mammoth Gore-Tex Parka y no me arrepiento. Es perfecta para los días más fríos en la montaña y para cualquier actividad al aire libre. La chaqueta está hecha con materiales de alta calidad que mantienen el calor, y la capa exterior Gore-Tex la hace resistente al viento y la lluvia. Tiene muchos bolsillos para guardar cosas y el corte es muy favorecedor. Además, es muy ligera para ser una chaqueta de plumas. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que ame el senderismo y el aire libre. He comprado el traje impermeable Code Juji y estoy muy contento con mi decisión. El material es de alta calidad, y los detalles de la costura son impresionantes. El traje es muy liviano, lo que me permite moverme libremente sin restricciones. He probado el traje bajo una lluvia intensa y puedo decir que es completamente impermeable. La capucha es muy útil para mantener la cabeza seca y cómoda. Lo mejor es que este traje se puede usar tanto para hombres como para mujeres. Definitivamente recomiendo este traje para cualquier persona que necesite una chaqueta y pantalón impermeable para actividades al aire libre. Esta chaqueta Bergauss Feimaster ha sido mi salvación en muchas ocasiones. La tecnología Gore-Tex la hace impermeable y transpirable, lo que me ha mantenido seco en los días de lluvia y fresco en los días calurosos. Además, su durabilidad es impresionante, lo que me ha permitido utilizarla en varias expediciones de senderismo. Me encanta su diseño y detalles, como los bolsillos con cierre y la capucha ajustable. En general, es una chaqueta que vale la pena tener para cualquier actividad al aire libre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.